Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa. Hoy, junto al America First Policy Institute, estoy presentando como su representante principal una importante demanda colectiva contra los grandes gigantes tecnológicos, incluidos Facebook, Google y Twitter. Así como sus directores ejecutivos Mark Zuckerberg, Sondar Pichai y Jack Dorsey. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa.